Calle 13. De Pedro J. El crepúsculo empezaba a extender sus ligeras alas de vapor sobre las faldas verdes del bello paisaje asturiano. El estrecho sendero trazado en la ladera de la montaña dominaba el valle. Muy lejos, por debajo, se adivinaba un torrente que recogía las aguas. En un tren de vapor me dirigía a un pueblo del interior de Asturias y rodeado de montañas. En ese pueblo abandonado currí ellos comenzó mi pesadilla. En aquel momento no pensé ni pude imaginar nada de ese pueblo. Hola mi nombre es Bermúdez. El personaje que se dirigía a mí, era un hombre enjuto, con un largo sombrero de copa, parecía afable y con ganas de establecer una conversación. Mi nombre es Roberto y soy abogado. ¿A dónde se dirige, si no es una indiscreción? Voy a currí ellos. El caballero enjuto palideció, parecía un fantasma. Disculpe, ¿he dicho alguna indiscreción? Ese lugar está maldito, hace muchos años que está deshabitado, ahí no vive nadie, o al menos nunca se ha visto a nadie, solo queda una calle, calle 13. Cuentan que las personas que entran en esa calle, no salen nunca, no vaya señor, es un pueblo maldito. El tren continuaba su lento caminar, por la ventanilla se veían los blancos caseríos que la rodean, salpicados aquí y allá sobre una ondulante sábana de verdura, parecen a lo lejos un bando de palomas que han abatido su vuelo para apagar su sed en las aguas de la ribera. De pronto cuando el sueño me vencía, ¿sabe cómo se llama la persona que tiene que ir a ver? Arlington, Jonas Arlington. Amigo mío no se acerqué, este hombre es el mal personificado. ¿Pero qué ha hecho? Solo le diré que no es un vivo. No me dirá que está muerto. ¿Dicen que lo mató un rayo y siempre está rodeado de fuego? Esta es mi parada, buena suerte caballero. Después de una pesada jornada, llegué a Curriellos el fin de mi viaje. Curriellos se encuentra situada a la falda de una colina, parece que el tiempo se haya detenido en la época de Astures y Romanos, por detrás se ve elevarse el pico mulleyoso, el más alto de la zona, las imponentes. Construcciones demostraban su apogeo de épocas pretéritas. Una pelada roca, a cuyos pies tuercen estas su curso, y donde se ven las aves, y otros animales, como el lobo, el zorro o el rebeco. Aves de presa. Como el azor o el águila real. Que planeaban perezosamente, una soledad absoluta saciaban su sed. Sobre cuya cima se notan aún remotos vestigios de construcción, señala la antigua línea divisoria entre el concejo de Curriellos y el más importante de sus feudos y San Cristóbal. A la derecha del tortuoso sendero que conduce a este punto, remontando la corriente del río Besapié. Siguiendo sus curvas y frondosos márgenes, se encuentra un símbolo el 13, que da nombre al lugar donde me tenía que dirigir, parecía que estuviese rodeado de fuego, y que el fuego no se apagase nunca. El símbolo era una enorme masificación de hierro y la redonda base en que se apoya de mármol, y la escalinata que a la casa conducía de oscuros y mal unidos fragmentos de madera. La casona tenía un elevado tejado que se levantaba sinuoso a través de un escarpado altiplano, en el cual se dibujaba un antiguo cementerio. La destructora acción de los años, que ha cubierto de orin el metal, ha roto y carcomido la piedra de este monumento, entre cuyas hendiduras crecen algunas plantas trepadoras que suben enredándose hasta coronarlo, mientras una vieja y corpulenta encina le sirve de apoyo. Yo me había adelantado algunos metros a mi conductor de carro un labriego que pasaba de camino y... Tampoco se atrevió a dejarme muy cerca de mi destino, y deteniendo su escuálida cabalgadura, contemplaba en silencio aquella casona muda y sencilla expresión de las creencias y la piedad de la magnanimidad de otros siglos. Pero lo que más me sorprendió fue el dibujo tallado de madera que adornaba la fachada de trece personajes, igual que el nombre de la calle y los trece estaban en la Santa Cena. Y que los apóstoles tenían vida propia, que no eran unas simples estatuillas talladas de madera, uno parecía burlarse de los demás. ¿Pero realmente existieron trece apóstoles? ¿Cuál era el enigma del decimotercer apóstol? ¿Sabía algo qué? ¿Había que acallar a cualquier precio? Había un nombre, Semyacha. Un mundo de ideas se agolpó a mi imaginación en aquel instante. Ideas ligerísimas, sin fier. Determinada, que unían entre sí, como un invisible hilo de luz, la profunda soledad de aquellos lugares y... que a su vez parecía que me hallaba en otra época, el alto silencio de la naciente noche y la vaga melancolía de mi espíritu. Impulsado de un pensamiento religioso, espontáneo e indefinible, maquinalmente eché a caminar, me descubrí, y comencé a buscar en el fondo de mi memoria lo que significaba aquel nombre. De niño mi madre me leía fragmentos de libros sagrados y en un pasaje del libro de Enoch aparecía el nombre de Semyacha el líder de los ángeles caídos. Una de aquellas oraciones que me enseñaron cuando niño. Una de aquellas oraciones que cuando más tarde se escapan involuntarias. De nuestros labios, parece que aligeran el pecho oprimido, y semejantes a las lágrimas, alivian el dolor, que también toma estas formas para evaporarse. Ya había comenzado a murmurarla y pensando en mi época de niñez, cuando de improviso sentí que me sacudían con violencia por los hombros, me sobresaltó de gran manera pues en ese momento no esperaba. Ningún encuentro. Volví la cara, un hombre estaba al lado mío. Era uno de estos guías naturales de la zona asturiana, el cual, con una indescriptible expresión de terror pintada en el rostro, pugnaba por arrastrarme consigo y cubrir mi cabeza con el sombrero que aún tenía en mis manos, no llegaba a comprender nada. No debió haber venido aquí señor. Mi primera mirada, mitad de asombro, mitad de cólera, equivalía a una interrogación enérgica, aunque muda. El pobre hombre sin cejar en su empeño de alejarme de aquel sitio, contestó a ella con estas palabras, que, entonces no pude comprender, pero en las que había un acento de verdad que me sobrecogió. Por la memoria de su madre. Por lo más sagrado que tenga en el mundo, señor, cúbrase usted la cabeza y, aléjese lo más rápido que pueda de la calle 13, y no vuelva. Este lugar está maldito, hace muchos inviernos que no vive nadie. Yo permanecí un rato mirándole en silencio. Francamente, creí que estaba loco. Pero él prosiguió con igual vehemencia. Usted busca la frontera, pues sepa que esta casa está maldita, hace muchos años que en esta casa murieron personas inocentes, ocurrieron cosas terribles, las muertes no sucedieron de golpe, más bien poco a poco como si una fuerza extraña fuera minando su resistencia. En las cumbres de los montes vecinos se levantarán en una sola noche hasta las estrellas invisibles, quejándose de la casona. Mi padre me contaba historias de la casona, historias llenas de terror, terroríficas, y de cómo la gente desaparecía del pueblo, hace ya muchos inviernos que no vive nadie en este pueblo. Dicen que por las noches se ve una extraña figura en el ventanal más alto, y que no es humana. Le aconsejo señor que se marche de aquí lo antes posible, aunque también sé que ustedes los extranjeros nunca hacen caso de nuestras advertencias, yo no puedo menos de sonreírme. ¿Se burla usted? ¿Cree acaso que ese retablo de madera es santo como el de la capilla de nuestra iglesia? ¿Quién lo duda? Pues se engaña usted de medio a medio. Porque ese retablo en el que aparecen trece apóstoles, el mismo número de esta calle y el mismo número que tiene la casa, y sepa usted que el número trece en la antigüedad representaba el mal salvo lo que tiene de Dios, esta maldita, ese retablo, pertenece a un espíritu maligno, y por eso le llaman el retablo maldito. La figura que sale por la noche. Debe ser ese espíritu maligno. Mi padre decía que cuando se escuchaban lamentos y horribles suspiros. Comenzaban grandes truenos, y estallaban horribles tormentas, algunos vecinos veían como de la casona. Salían torrentes de agua y fuego, era el presagio de alguna nueva desgracia que iba a suceder, es como si. La casa llorase sangre, el retablo del mal. Me vino a la memoria el nombre de Semyacha, habría alguna relación repetí cediendo a sus instancias, sin darme cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu, y que me rechazaba como una fuerza desconocida de aquel lugar. El retablo del mal diabólico, Semyacha. Nunca ha herido mi imaginación una amalgama más disparatada, de dos ideas tan absolutamente enemigas. Un retablo, y del mal, diabólico. Vaya, vaya fuerza. ¿Será que en llegando a la población me expliques este monstruoso absurdo? Durante este corto diálogo, nuestros camaradas, que habían picado sus cabalgaduras, se fueron por el camino del sendero sin mirar hacia la casona. Toqué en varias ocasiones la campana que estaba junto a la entrada, no se había olvidado el motivo de mi visita, me pareció haber visto moverse una cortina en el interior, pero nadie abrió la puerta, monté nuevamente en mi rocín y le apremié hasta alcanzar a los labriegos. Dejando atrás la casona y el cerro de, las lágrimas así lo llamaban los aldeanos a un pequeño montículo que quedaba detrás de la casa. Nos encontrábamos en la salida del pueblo y desde allí nada se podía dislumbrar, puesto que la casona se hallaba entre montículos que tapaban toda vista. Y las campanas de la parroquia llamaban lentamente a la oración, cuando nos apeamos en el más escondido y lóbrego de los pagadores de San Cristóbal, cada habitante que nos habíamos encontrado. Repetía lo mismo, señor Roberto, abandone la idea de ir a esa casa, yo repetía lo mismo me habían pagado por una adjudicación de una herencia. Después de mi fallida entrevista con el señor Jonas Arlington. Las llamas rojas y azules se enroscaban chisporroteando a lo largo del grueso tronco de encina que ardía en el ancho hogar. Nuestras sombras, que se proyectaban temblando sobre los ennegrecidos muros, se empequenecían o tomaban formas gigantescas, según la hoguera despedía resplandores más o menos brillantes. El vaso de saúco, hora vacío, hora lleno, y no de agua, como cargilón de noria, había dado. Tres veces la vuelta en terredor del círculo que formábamos junto al fuego, y todos esperaban con impaciencia la historia del retablo de los trece apóstoles y del senyacha, que a guisa de postres de la frugal. Cena que acabábamos de consumir se nos había prometido, cuando nuestro guía el labriego tosió por dos veces, se echó al coleto un último trago de vino, limpióse con el revés de la mano la boca, y comenzó de este modo. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, yo no sé cuánto, pero los moros ocupaban aún la mayor parte de España, se llamaban condes nuestros reyes, y las villas y aldeas pertenecían en feudo a ciertos señores, que a su vez prestaban homenaje a otros más poderosos, cuando acaeció lo que voy a referir a ustedes. Una secta se había albergado allí, en aquellos tiempos, que invocaba a unos seres que procedían de los abismos ignorados de la noche. Fue necesaria la valentía de un buen fraile del monasterio de Montes Claros, para enfrentarse a algo desconocido por estos lugares, pero hubo quienes afirmaron después que para ello, habría bastado simplemente la luz. Si el fraile Pedro viviera, podría aclararnos muchos misterios de esta casona. Pero ahora, lo mejor era dejarlo en paz. A nadie hacía daño, y sus antiguos moradores habían muerto y desaparecido. Uyeron a la desbandada, o eso creíamos, en el año, bueno hace muchos años, cuando las autoridades empezaron a inquietarse por la forma en que desaparecían los vecinos y hablaron de intervenir. Algún día, a falta de herederos, el municipio tomaría posesión de la vieja casona, pero más valdría dejarla en paz y esperar a que se viniera abajo por sí sola, no fuera que despertasen ciertas cosas. Que debían descansar eternamente en los negros abismos de la noche. Después de marcharse el guardia, el señor Arlington permaneció allí, contemplando la tétrica figura de la casona, parecía que tenía vida propia. El hecho de que el edificio resultara tan siniestro para los demás como para él le llenó de una extraña excitación. Seguramente no eran más que fábulas suscitadas por el lúgubre aspecto de la casona. Pero aún así era. Como si cobrase vida la vieja casona. Cuando el cielo se comenzó a nublar y en pocos segundos nos cubría una extensa almohada de algodón plomizo, el cielo todo negro, una negrura espesa, todo el conjunto era tenebroso y desalentador, los truenos que hacían presagiar una fuerte tormenta, cuando sólo unos segundos antes el sol brillaba. Y aquellos relámpagos hacían brillar una extraña figura gigante en lo alto del cielo era de Semjatsa, extendiendo sus inmensas alas negras. Puede que él fuera el culpable de todos aquellos sucesos. No sé si por ventura o desgracia quiso la suerte que este señor, a quien por su crueldad detestaban sus vasallos, y por sus malas cualidades ni el conde lo admitía en su corte como vasallo, ni sus vecinos en el hogar, se aburriese de vivir sólo con su mal humor y sus ballesteros en lo alto de la roca en que sus antepasados colgaron su nido de piedra. No dejaba de pensar noche y día en busca de alguna distracción propia de su carácter, lo cual era bastante difícil después de haberse cansado, como ya lo estaba, de mover guerra a sus vecinos, apalear a sus servidores y ahorcar a sus súbditos y empalar a sus enemigos. En esta ocasión cuentan los lugareños que se le ocurrió, aunque sin ejemplar, una idea feliz. Si realizó esta idea con objeto de purgar sus culpas, que no eran pocas, derramando su sangre en tan justa empresa, o con el de trasplantarse a un punto donde sus malas mañas no se conociesen, se ignora. Pero la verdad el caso es que, con gran contentamiento de grandes y chicos, de vasallos y de iguales, allegó cuanto dinero pudo, redimió a sus pueblos del señorío, mediante una gruesa cantidad, y no conservando de propiedad suya más la casona de Curriellos y las cuatro casonas colindantes, herencia de sus padres, desapareció de la noche a la mañana. La comarca entera respiró en libertad durante algún tiempo, como si despertara de una pesadilla. Ya no había tormentas, ni ejecuciones, no había negros presagios, la comarca parecía que estaba en una primavera eterna. Las muchachas del pueblo no temían al salir con su cántaro en la cabeza a tomar agua. De la fuente del camino, ni los pastores llevaban sus rebaños al monte de Curriellos, por sendas impracticables y ocultas, temblando a encontrar a cada revuelta de la trocha a los soldados del señor conde. Así transcurrió el espacio de tres años. La historia del mal caballero, que sólo por este nombre se le conocía, comenzaba a pertenecer al exclusivo dominio de las viejas, que en las eternas veladas del invierno las relataban con voz hueca y temerosa a los asombrados chicos. Las madres asustaban a los pequeñuelos incorregibles o llorones diciéndoles. Que viene el señor de negro. Cuando he aquí que no sé, si un día o una noche, si caído del cielo o abortado de los profundos infiernos, el temido señor apareció efectivamente, y como suele decirse, en carne y hueso, en mitad de sus antiguos vasallos, o al menos tenía ese mismo aspecto, pero había algo que no era humano, su mirada era fría como el hielo, sólo mirarlo daba pavor y mucho terror, nuevamente llevándonos por el camino de la perdición. Parece ser como dicen algunos, que cuentan historias de otras épocas, que todo comenzó cuando al señor conde, en una de sus batallas, estaba fuera del castillo cuando uno de sus enemigos hizo circular por sus tropas, que su esposa se había suicidado lanzándose al vacío desde lo alto de la almena más alta, después de haberle notificado que su esposo había muerto en la batalla. El conde abandonó la batalla y fue presto al castillo, y allí pudo comprobar cómo estaba la servidumbre rodeando el cuerpo de su esposa, con una nota, mi conde ha muerto que Dios me perdone y nos una en el cielo, no pudo continuar leyendo, cogió un cuchillo y unió su sangre con la de su esposa, la mujer que amó, haciendo un juramento, daría su vida a cambio de venganza, y el juramento se lo hizo al mismo Senyacha, el maligno, el ángel caído. Huyó del castillo refugiándose en la casona. Toda persona que se acerca a la casona desaparece, sus orgías de sangre no terminaban nunca. Como era natural, los pueblos se resistieron al llevar sus rebaños a Curriellos o por los montes cercanos que a tanta costa habían redimido. Pero el señor puso fuego a sus heredades, a sus alquerías y a sus mieses. Entonces apelaron a la justicia del rey. Pero el conde se burló de los señoríos cercanos, los clavó en el postigo de sus torres, y colgó a los mensajeros de una encina. Exasperados y no encontrando otra vía de salvación, por último, se pusieron de acuerdo entre sí, se encomendaron a la divina providencia y tomaron las armas. Pero el señor llamó a sus secuaces, llamó en su ayuda a Semyacha, se encaramó a su roca y se preparó a la lucha, maldigo a todos aquellos que luchen contra mí, el día que cambió toda la comarca. Esta comenzó brutal y sangrienta la más cruenta que se recuerda por estos parajes. Miles de hombres peleaban con todas sus armas, en todos sitios y a todas horas, con la espada y el fuego, en la montaña y en la llanura, en el día y durante la noche. Caballeros, el don de la libertad os corresponde a todos por derecho, pero nosotros lucharemos por nuestra tierra y nuestras familias, aquello no era pelear para vivir, era vivir para pelear. Una noche oscura, muy oscura, en que no se oía ni un rumor, ni apenas se veía el monte mulleiroso en la tierra ni brillaba un solo astro en el cielo, todo el conjunto era tenebroso y desolador, aquella negrura espectral cada vez más cercana, y de repente truenos en el cielo y relámpagos, y los señores de la fortaleza, engreídos por una reciente victoria, se repartían el botín, y ebrios con el vapor de los licores, en mitad de la loca y estruendosa orgía, entonaban sacrílegos cantares en lo or de su infernal señor, Semyatsa, quien el conde le había consagrado su vida por venganza. Como dejo dicho, una tormenta estaba a punto de estallar alrededor del castillo, dentro del castillo se escuchaba el eco de las blasfemias, que palpitaban perdidas en el sombrío seno de la noche, como palpitan las almas de los condenados envueltas en los pliegues del huracán de los infiernos. Ya los descuidados centinelas habían fijado algunas veces sus ojos en la villa que reposaba silenciosa. En el camino de Ronda, desde donde la guardia del castillo realizaba la vigilancia. Los centinelas que patrullaban el adarbe podían divisar, desde allí, lo que sucedía a muchos kilómetros de distancia. Y se habían dormido sin temor a una sorpresa, apoyados en el grueso tronco de sus lanzas, cuando he aquí que algunos aldeanos, resueltos a morir y protegidos por las sombra, comenzaron a escalar el cubierto peñón del castillo, a cuya cima tocaron a punto de la medianoche. Una vez en el adarbe, lo que faltaba por hacer fue obra de poco tiempo. Los centinelas salvaron de un solo salto el valladar que separa el sueño de la muerte. El fuego, aplicado con teas de resina al puente y al rastrillo, se comunicó con la rapidez del relámpago a los muros. Y los escaladores, favorecidos por la confusión y abriéndose paso entre las llamas, dieron fin con los habitantes de aquella guarida en un abrir y cerrar de ojos. Se escucharon voces, infames. Perros. Con su loca audacia osaron venir a desafiar a los muertos, todos perecieron, todos los que allí se hallaban. Entre tanto que estas cosas pasaban en la región. Cuando el cercano día comenzó a blanquear las altas copas de los castaños, humeaban aún los calcinados escombros de las desplomadas torres. Y a través de sus anchas brechas, chispeando al herirla la luz y colgada de uno de los negros pilares de la sala del festín, era fácil divisar la armadura del temido jefe, cuyo cadáver, cubierto de sangre y polvo, yacía entre los desgarrados tapices y las calientes cenizas, confundido con los de sus oscuros compañeros, una mirada desde lo más alto contemplaba el sangriento desenlace, era Semjatsa, el ángel caído. Los desiguales soplos de la brisa, el graznido de los budos y las lechuzas y el rumor de las culebras y las víboras, que se deslizaban entre las altas hierbas, turbaban sólo de vez en cuando el silencio de muerte de aquel lugar maldecido. Los insepultos huesos de sus antiguos moradores blanqueaban el rayo de la luna, y aún podía verse el haz de armas del señor Jonas Arlington, colgado del negro pilar de la sala del festín y el retablo de los trece apóstoles que en realidad eran doce y semjatsa. Nadie osaba tocarlo jamás, sabían que los doce apóstoles velaban por todos, pero había uno que su misión era destruir todo. Corrían mil leyendas acerca de aquel objeto, causa incesante de habladurías y terror para los que le miraban llamear durante el día, herido por la luz del sol, o creían percibir en las altas horas de la noche el metálico son de sus piezas, que chocaban entre sí cuando las movía el viento, con un gemido prolongado y triste, atrapado en su propio juramento de sangre, entre el cielo y el infierno y separado de la única que podía disipar su oscuridad. Si de aquí no hubiera pasado la cosa, nada se habría perdido. Pero Semjatsa, que a lo que parece no se encontraba satisfecho de su obra, sin duda con el permiso de Dios y a fin de hacer purgar a la comarca algunas culpas, volvió a tomar cartas en el asunto. Entre las sombras, a lo lejos, ya subiendo las retorcidas cuestas de Curriellos, ya vagando entre las ruinas del castillo, ya cerniéndose al parecer en los aires, se veían correr, cruzarse, esconderse y tornar a aparecer para alejarse en distintas direcciones, unas luces misteriosas y fantásticas, cuya procedencia nadie sabía explicar. Esto se repitió por tres o cuatro noches durante el intervalo de un mes, y los confusos aldeanos esperaban inquietos el resultado de aquellos conciliábulos, que ciertamente no se hizo aguardar mucho, cuando tres o cuatro alquerías incendiadas, varias reses desaparecidas y los cadáveres de algunos caminantes despeñados en los precipicios, pusieron en alarma a todo el territorio en diez leguas a la redonda. Ya no quedó duda alguna. Una banda de malhechores se albergaba en los subterráneos del castillo. Un castillo rodeado de gárgolas que desde sus almenas parecían vigilar todo el valle, eran seres mágicos, feroces, siniestros, parecían que lo estuviesen guardando. Los asesinatos se multiplicaban. Las muchachas desaparecían, y los niños eran arrancados de las cunas a pesar de los lamentos de sus madres, para servirlos en diabólicos festines, en que encendían hogueras para mayor esplendor de sus ceremonias. Según la creencia general, los vasos sagrados sustraídos de las profanadas iglesias servían de copas. El terror llegó a apoderarse de los ánimos en un grado tal, que al toque de oraciones nadie se aventuraba a salir de su casa, en la que no siempre se creían seguros de los bandidos del Peñón de Suaces. Cuanto queda repetido, si se le despoja de esa parte de fantasía con que el miedo abulta y completa sus creaciones favoritas, nada tiene en sí de sobrenatural y extraño, aparentemente. Las tormentas cada vez más fuertes, y esa negrura que se ceñía sobre el valle parecía que el infierno se hubiese trasladado a la tierra. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, espectros vagando en la inmensidad de la noche. Se escuchan llantos, llantos de pueblos asturianos cuando aquella fatídica noche, como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel al alma. ¿Qué cosa más corriente en unos bandidos que con las crueldades con que éstos se distinguían, ni más natural que el apoderarse su jefe de las abandonadas armas del señor de Curriellos? Sin embargo, algunas revelaciones como si estuvieran hechas arrastradas antes del tránsito final por uno de sus secuaces Bernabé, que era un auténtico maestro del disfraz. Sin embargo en esta ocasión no podía llevar a cabo la transformación ya que necesitaba utilizar una fuerza mayor que no disponía en esos momentos y le hubiera gustado sacar sus alas y escapar de ese lugar. Prisionero en las últimas refriegas, acabaron de colmar la medida, preocupando el ánimo de los más incrédulos. Durante sus andanzas por estos consejos se forjaron sobre el muchas leyendas, se decía que nunca atacaba a la gente normal entre la que a menudo se mezclaba para pasar desapercibido. Las condiciones mentales que suele suceder a estos criminales es poco susceptible de análisis. Estos se reducían a formar una banda de jóvenes de mal humor, despreocupados y poco temerosos del peligro, sin que nada ni nadie les importase, que desde allí en adelante vivirían temerariamente del producto de su valor o de su cobardía dependiendo a quién se lo preguntase y a costa del país, hasta tanto que Dios o el diablo se sirviera a disponer de cada uno de ellos conforme a su voluntad, según hoy a mí me sucede. Congregados una noche bajo sus ruinosas arcadas, alrededor de una hoguera que iluminaba con su rojizo resplandor las desiertas galerías, trabose una acalorada disputa sobre cuál debía de ser jefe. Cada uno alegó sus méritos. Uno expuso sus derechos. Ya los unos murmuraban entre sí con ojeadas amenazadoras. Ya los otros, con voces descompuestas por la embriaguez, habían puesto la mano sobre el pomo de sus puñales para dirimir la cuestión, cuando de repente oímos un extraño crujir de armas, semllacha en medio acompañado de pisadas huecas y sonantes, que de cada vez se hacían más distintas. Todos arrojaron a nuestro alrededor una inquieta mirada de desconfianza. Se pusieron de pie y desnudaron sus aceros, determinados a vender cara sus vidas. Pero no pudieron por menos de permanecer inmóviles al ver adelantarse con paso firme e igual un hombre de elevada estatura completamente armado de la cabeza al pie cubierto el rostro con la visera del casco, el cual, desnudando su montante, que dos hombres podrían apenas manejar, y poniéndole sobre uno de los calcomidos fragmentos de las rotas arcadas, estrechas y las altas bóvedas, exclamó con voz hueca y profunda, semejante al rumor de una caída de aguas subterráneas, era, Arlington, Jonas Arlington, con la furia del infierno y un ataque diabólico. Si alguno de vosotros se atreve a ser el primero mientras yo habite en el castillo curriellos, que tome esa espada, signo del poder, mientras un deforme cuerpo parecía revolotear por todos los alrededores del castillo, mientras sus súbditos pensaban que un pájaro de mal agüero se cernía sobre el castillo. Todos guardaron silencio, hasta que, transcurrido el primer momento de estupor, le proclamaron a grandes voces nuestro capitán, ofreciéndole una copa de nuestro vino, la cual rehusó por señas, acaso por no descubrir la faz, que en vano procuraron distinguir a través de las rejillas de hierro que la ocultaban a sus ojos. No obstante, aquella noche pronunciaron el más formidable de los juramentos, y a la siguiente dieron principio sus nocturnas correrías. En ella su siniestro jefe marchaba siempre delante de todos. Acompañado de sus repelentes seres, los mismos de las pinturas del castillo, y detrás todos los demás acólitos. Ni el fuego le ataja, ni los peligros le intimidaban, ni las lágrimas le conmueven. Nunca despliega sus labios. Pero cuando la sangre humea en sus manos, como cuando los templos se derrumban calcinados por las llamas. Cuando las mujeres huyen espantadas entre las ruinas, y los niños arrojan gritos de dolor, y los ancianos perecen a sus sangrientos golpes, contesta con una carcajada de feroz alegría a los gemidos, a las imprecaciones y a los lamentos, todo ello parecía una pesadilla, un cuadro esculpido y pintado en las mismas entrañas del infierno, nuevamente aparece la figura terrorífica de Semyacha. Jamás se desnuda de sus armas ni abate la visera de su casco después de la victoria, ni participa del festín, ni se entrega al sueño. Las espadas que le hieren se hunden entre las piezas de su armadura, y ni le causan la muerte, ni se retiran teñidas en sangre. El fuego enrojece su espaldar y su cota, y aún prosigue impávido entre las llamas, buscando nuevas víctimas. Desprecia al oro, aborrece la hermosura, y no le inquieta la ambición. Entre sus incondicionales, unos le creían un extravagante. Otros un noble arruinado, que por un resto de pudor se tapa la cara. Y no falta quien se encuentra convencido de que es el mismo Semyacha en persona, y otros una creación de las brujas del norte de Galicia, que en sus ritos cortaban la mano de un ahorcado envolviéndola bien con la sangre de un licántropo, todo ello se ponía en un recipiente de barro con sal y pimienta negra. Los infelices habitantes de la comarca, cada vez más desesperados, no acertaban ya con la determinación que debería tomarse para concluir de un todo con aquel orden de cosas, cada día más insoportable y triste, parecía que el imperio de las sombras siempre salía triunfante. Lejos de la villa, y oculto en el fondo de un espeso bosque, vivía a esta sazón, en una pequeña ermita de San Lorenzo, un santo hombre de costumbres piadosas y ejemplares, a quien el pueblo tuvo siempre en honor de santidad, merced a sus saludables consejos y acertadas predicciones. Este venerable eremita, a cuya prudencia y proverbial sabiduría encomendaron los vecinos de Selorio la resolución de este difícil problema, después de implorar la misericordia divina por medio de su santa Eulalia, que, como ustedes no ignoran, conoce al diablo muy de cerca y en más de una ocasión le ha atado bien corto, les aconsejó que se emboscasen durante la noche al pie del pedregoso camino que sube serpenteando por la roca, en cuya cima se encontraba el castillo. Cuentan los lugareños más ancianos que hubo un tiempo que este camino que conduce al castillo, fue en otra época defendido por los templarios, guerreros pero también religiosos, de los bandidos que por aquel entonces proliferaban encargándoles al mismo tiempo que, ya allí, hiciesen uso de la maravillosa oración que les hizo aprender de memoria. Y fue lugar donde santa Eulalia hizo prisionero al diablo o al mismo Semjacha y a los Gregori siempre a su lado, Semjacha los convenció para que combatieran con él. Pusose en planta el proyecto, y su resultado excedió a cuantas esperanzas se habían concebido. Pues aún no iluminaba el sol del otro día la alta torre de Curriellos, cuando sus habitantes, reunidos en grupos en la Plaza Mayor, se contaban unos a otros, con aire de misterio, como aquella noche, fuertemente atado de pies y manos y a lomos de una poderosa mula, había entrado en la población el famoso capitán de los bandidos, llevando únicamente como prenda de vestir un sucio pantalón. ¿De qué arte se valieron los acometedores de esta empresa para llevarla a término, ni nadie se lo acertaba a explicar, ni ellos mismos podían decirlo? Pero el hecho era que gracias a la oración del santa o al valor de sus devotos, la cosa había sucedido tal como se refería. Apenas la novedad comenzó a extenderse de boca en boca y de casa en casa, la multitud se lanzó a las calles con ruidosa algazara y corrió a reunirse a las puertas de la prisión. La campana de la parroquia llamó a difunto, y los vecinos más respetables se juntaron en capítulo, y todos aguardaban ansiosos la hora en que el reo había de comparecer ante sus improvisados jueces, en el monte se escuchaba lamentarse a los lobos. El gentío, que se encontraba autorizado por los condes de Oviedo, don Diego Fernández y su esposa Elvira Ovequiz, para administrarse por sí mismos pronta y severa justicia sobre aquellos malhechores. Deliberaron un momento, pasado el cual, mandaron comparecer al delincuente a fin de notificarle su sentencia. Como queda dicho, así en la plaza de la cueva de la peña, como en las calles por donde el prisionero debía atravesar para dirigirse al punto en que sus jueces se encontraban, la impaciente multitud hervía como un apiñado enjambre de abejas. Especialmente en las puertas de las mazmorras, la conmoción popular tomaba cada vez mayores proporciones. Ya los animados diálogos, los sordos murmullos y los amenazadores gritos comenzaban a poner en cuidado a sus guardas, cuando afortunadamente llegó la orden de sacar al prisionero. Todos habían reconocido en aquella armadura Jonas Arlington. Aquella armadura, objeto de las más sombrías tradiciones mientras se la vio suspendida de los arruinados muros de la fortaleza maldita. El misterioso bandido penetró al fin en la sala del consejo, y un silencio profundo sucedió a los rumores que se elevaran de entre los circunstantes, al oír resonar bajo las altas bóvedas de aquel recinto el metálico son de sus acicates de oro. Uno de los que componían el tribunal, con voz lenta e insegura, le preguntó su nombre, y todos prestaron el oído con ansiedad para no perder una sola palabra de su respuesta. Pero el guerrero se limitó a encoger sus hombros ligeramente, con un aire de desprecio e insulto que no pudo menos de irritar a sus jueces, los que se miraron entre sí sorprendidos. Tres veces volvió a repetirle la pregunta, y otras tantas obtuvo semejante o parecida contestación. Se había presentado con el disfraz de Krampus, la sola mirada causaba auténtico terror entre todos los presentes. Que se levante la visera. Que se descubra. Que se descubra. Comenzaron a gritar los vecinos de la villa presentes al acto. Que se descubra. Veremos si se atreve entonces a insultarnos con su desdén, como ahora lo hace protegido por el incógnito. Pero ninguno le pudo mirar directamente a la cara. Descubríos, repitió el mismo que anteriormente le dirigiera la palabra. El guerrero disfrazado de demonio permaneció impasible. Os lo demando en el nombre de nuestro pueblo. La misma contestación. Los malvados ojos amarillentos eran escalofriantes. La indignación llegó a su colmo, hasta el punto que uno de sus guardas, lanzándose sobre el reo, cuya pertinacia en callar bastaría para apurar la paciencia de la persona más tranquila, le abrió violentamente la visera. Un grito general de sorpresa se escapó del auditorio, que permaneció por un instante herido de un inconcebible estupor. El casco estaba debajo del disfraz aparentemente, cuya férrea visera de acero se veía en parte levantada hasta la frente, en parte caída sobre la brillante parte de la armadura de acero, el peto, estaba vacío, completamente vacío, esa mezcla de doble disfraz que en un momento les lleno de terror continuó. Cuando pasado ya el primer momento de terror quisieron tocarle, la armadura se estremeció ligeramente y, descomponiéndose en piezas, cayó al suelo con un ruido sordo y extraño. Solo quedó en pie el disfraz de demonio pero sin nadie que estuviese dentro del disfraz, sin que nadie pudiese explicar lo sucedido, la mayor parte de los espectadores, a la vista del nuevo prodigio, abandonaron tumultuosamente la habitación y salieron despavoridos a la plaza. Al fin se apaciguó el tumulto de la muchedumbre y no hizo falta desenvainar la espada, y decidióse los magistrados volver a un calabozo la maravillosa armadura, en verdad esto es extraño murmuró uno de los magistrados. Cuélguese, les dijeron, la armadura en la plaza mayor de la villa. Que si el diablo la ocupa, fuerza le será el abandonarla o ahorcarse con ella eran las palabras de uno de los magistrados. Encantados los habitantes de Curriellos con tan ingeniosa solución, volvieron a reunirse en concejo, mandaron levantar una altísima horca en la plaza, y cuando ya la multitud ocupaba sus avenidas, se dirigieron a la cárcel por la armadura, en corporación y con toda la solemnidad que la importancia del caso requería. Cuando la respetable comitiva llegó al macizo arco que daba entrada al edificio, un hombre enjuto, el hombre enjuto representa toda la crueldad institucional que se alimenta de los indefensos. Y descompuesto se arrojó al suelo en presencia de los aturdidos circunstantes, exclamando con lágrimas en los ojos. Perdón, señores, perdón. Perdón. ¿Para quién? Dijeron algunos. ¿Para el diablo que habita dentro de la armadura del señor de Curriellos? Todo sucedía rodeado de montañas, riscos y desierto. Para mí, prosiguió con voz trémula el infeliz, en quien todos reconocieron al alcaide de las prisiones, para mí, porque las armas, han desaparecido. Al oír estas palabras, el asombro se pintó en el rostro de cuantos se encontraban en el pórtico, que, mudos e inmóviles, hubieran permanecido en la posición en que se encontraban. Dios sabe hasta cuándo, si la siguiente relación del aterrado guardián no les hubiera hecho agruparse en su alrededor para escuchar con avidez. Perdonadme, señores, decía el pobre alcaide Ambrosio de Morales, elegido alcaide por el propio rey, y yo no os ocultaré nada, siquiera sea en contra mía. Concluido el regañón, todos guardaron silencio y él prosiguió así. Tocaron las ánimas y prosiguió el silencio, llevando la voz del Ave María y concluyendo con el requiescant impace, amén. Principió una gritería que unos con otros no se entendían, pero que cada uno parecía dar su opinión. Yo no acertaré nunca a dar razón. Pero es el caso que la historia de las armas vacías me pareció siempre una fábula tejida en favor de algún noble personaje, a quien tal vez altas razones de conveniencia pública no permitían ni descubrir ni castigar, todos esos crímenes que parecían quedar impunes. En esta creencia estuve siempre, creencia en que no podía menos de confirmarme la inmovilidad en que se encontraban desde que por segunda vez tornaron a la cárcel traídas del consejo. En vano una noche y otra, deseando sorprender su misterio, si misterio en ellas había, me levantaba poco a poco y aplicaba el oído a los intersticios de la cerrada puerta de su calabozo. Ni un rumor se percibía. En vano procuré observarlas a través de un pequeño agujero producido en el muro. Arrojadas sobre un poco de paja y en uno de los más oscuros rincones, permanecían un día y otro descompuestas e inmóviles. Una noche, por último, aguijoneado por la curiosidad y deseando convencerme por mí mismo de que aquel objeto de terror nada tenía de misterioso, encendí una linterna, bajé a las prisiones, levanté sus dobles aldabas, y, no cuidando siquiera, tanta era mi fe en que todo no pasaba de un cuento, de cerrar las puertas tras mí, penetré en el calabozo. Nunca lo hubiera hecho. Apenas anduve algunos pasos. La luz de mi linterna se apagó por sí sola, y mis dientes comenzaron a chocar y mis cabellos a erizarse. Turbando el profundo silencio que me rodeaba, había oído como un ruido de hierros que se removían y chocaban al unirse entre las sombras. Mi primer movimiento fue arrojarme a la puerta para cerrar el paso, pero al asir sus hojas, sentí sobre mis hombros una mano formidable cubierta con un guantelete, que después de sacudirme con violencia me derribó bajo el dintel. Allí permanecí hasta la mañana siguiente, que me encontraron mis servidores, falto de sentido, y recordando sólo que, después de mi caída, había creído percibir confusamente como unas pisadas sonoras, al compás de las cuales resonaba un rumor de espuelas, que poco a poco se fue alejando hasta perderse. Cuando concluyó el alcaide y también el rabino de la comunidad judía, reinó un silencio profundo, al que siguió luego un infernal concierto de lamentaciones, gritos y amenazas, porque la jurisdicción del viejo consejo se superpone al alcaide aunque la gente protestase. Trabajo costó a los más pacíficos el contener al pueblo que, furioso con la novedad, pedía a grandes voces la muerte del curioso autor de su nueva desgracia. Pero aún quedaba algo por hacer, pues en vano, a fin de sujetarla, la colgaron de una horca. En vano emplearon la más exquisita vigilancia con el objeto de quitarle toda ocasión de escaparse por esos mundos. En cuanto las desunidas armas veían dos dedos de luz, se encajaban, y despacito volvían a tomar el trote y emprender de nuevo sus excursiones por montes y llanos, que era una bendición del cielo, corriendo por las llanuras de curriellos. En tan angustiosa situación, los lugareños se repartieron entre sí las piezas de la armadura, que acaso por una vez se encontraba en sus manos, y rogaron al piadoso ermitaño dedicado exclusivamente a la meditación y a la oración, que un día los iluminó con sus consejos, decidiera lo que debía hacerse de ella. El santo varón ordenó al pueblo una penitencia general. Se encerró por tres días en el fondo de una cueva del lugar, los lugareños la llamaban la cuevona de ardines que le servía de cobijo y también le servía para apartarse de la gente, y al cabo de ellos dispuso que se fundiesen las diabólicas armas, y con ellas y algunos sillares del castillo de Jonas Arlington se levantase una ermita de la regalina. La operación se llevó a término, aunque no sin que nuevos y aterradores prodigios llenasen de pavor el ánimo de los consternados habitantes de curriellos. En tanto que las piezas arrojadas a las llamas comenzaban a enrojecerse, largos y profundos gemidos parecían escaparse de la ancha hoguera, de entre cuyos troncos saltaban como si estuvieran vivas y sintiesen la acción del fuego. Una tromba de chispas rojas, verdes y azules danzaba en la cúspide de sus encendidas lenguas, y se retorcían crujiendo como si una legión de diablos, los Grigori, cabalgando sobre ellas, pugnase por libertar a su señor de aquel tormento, entre ellos parecía verse asemyacha. Los martillos caían resonando con un espantoso estruendo sobre el yunque, al que veinte trabajadores vigorosos sujetaban las barras del hirviente metal, que palpitaba y gemía al sentir los golpes. Ya se extendían los brazos del signo de nuestra redención, ya comenzaba a formarse la cabecera, cuando la diabólica y encendida masa se retorcía de nuevo como en una convulsión espantosa, como si fuera un lago de fuego y rodeándose al cuerpo de los desgraciados que pugnaban por desasirse de sus brazos de muerte, parecían los príncipes del infierno y sus acólitos demonios que se enroscaban en anillas como una serpiente o se contraía en zigzag como un relámpago. El constante trabajo, la fe, las oraciones y el agua bendita consiguieron, por último, vencer al espíritu infernal, y la armadura se convirtió en ermita. Esa ermita es la que hoy habéis visto, ante ella, ni las jóvenes colocan en el mes de mayo ramilletes de amápolas amarillas, como si la primavera fuera eterna, ni los pastores se descubren al pasar, ni los ancianos se arrodillan, bastando apenas reprimían con leyes severas amonestaciones del clero para que los muchachos no la apedreen. Dios no ha cerrado sus oídos a cuantas plegarias se le dirijan en su presencia. En el invierno los lobos se reúnen en manadas junto al enebro que la protege, para lanzarse sobre las reses. El bandido Bernabé espera a su sombra a los caminantes, que entierran a su pie después que los asesinan. Y cuando la tempestad se desata, los rayos tuercen su camino para liarse, silbando, a la luz de la ermita y romper los sillares de su columna. Toda la historia contada por los lugareños dicen que sucedió en Curriellos y en la calle 13, y yo por mi parte nunca pude terminar lo que vine a hacer aquí. Fin. 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 Fin.